Ahora, en las bancas de algunos de ustedes encontrarán piñas, ramas de abetos, castañas, fruta seca. Tóquenlas. ¿Sienten las hojas? ¿Por qué son extrañas? Porque estas hojas deben resistir al invierno y a la nieve. Ahora pásenla a su compañero. Y quiero que hoy en la tarde de tarea hagan un tema sobre las estaciones. Entonces, deben describir qué es lo que sucede cuando se pasa de una estación a otra. ¿Cuáles son los cambios? En la ciudad, en el campo, en la vida del hombre. Y ahora, Mirko... Mirko, escuchemos, ¿por qué no te interesa hacer lo que hacen tus compañeros? No, no tengo la necesidad, yo sí veo. También yo veo. Pero no me basta. Cuando ves una flor, no te dan ganas de sentir su perfume, de olerlo, o la nieve. Cuando cae la nieve, ¿no te dan ganas de caminar encima de todo eso? De tocarla, de ver si se derrite en las manos. ¿Eh? ¿Te digo un secreto? Yo he visto que cuando los grandes músicos tocan, cierran los ojos. ¿Sabes por qué? Para sentir la música más intensamente, porque la música se transforma, se vuelve más grande, las notas más intensas. Como si la música fuera una sensación física. Tiene cinco sentidos, Mirko. ¿Por qué quieres usar solo uno? A propósito, ¿sabes que quiero hacer yo una grabación? ¿Y de qué habla? No te lo puedo decir, es una sorpresa. Después haré que la escuches. Júralo. Te lo juro. Cuidado con la bicicleta. Mirko. Mirko. ¿Dónde estás? ¡Shh! Si haces ruido, harás que se vayan los pájaros. ¿Pájaros? Creo que te volviste loco. Escucha, Feliz. Me debes ayudar. ¿Qué quieres? Quiero hacer la investigación de las estaciones. Sí. Pero con la grabadora. Y no me basta una cinta. ¿Y entonces? Necesito encontrar otras. ¿Y dónde las encontramos? En la sala de los profesores. Las que ya están grabadas. Pero está prohibido. Hay historias que me gustan. No, servirán las del Evangelio. Ya que nadie las escucha. ¿En serio que quieres meterme en problemas? Y que desde hace tiempo me hubiera gustado empezar con ese proyecto. Los niños son muy despiertos. Sí, además son muy alegres. ¿Y cómo se siente la escuela? No hagas ruido, casa. A mí me encanta. Creo que se están yendo. Si los niños son la cosa más hermosa que nos dio Dios. Escucho que se están alejando. Son dos, Angelita. Ven, vamos. No hagas ruido. Cállate. Llévame a donde están. Espera un momento. Con cuidado. ¿Dónde estás? Aquí. Vámonos. Sí. Feliz. Necesito más lluvia. ¡Ay! ¡Ciérrala! ¡Me estoy mojando! ¡Ciérrala! 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 ¡Gracias! ¿Investigación? ¿Qué investigación? Es sobre las estaciones ¿Y entonces? Estaciones de la cocina ¿La cocina? Está bien si se los dijo don Julio Pero chicos, no vayan a lastimarse Sí, señora Y traten de no perder el tiempo Porque aquí no se bromean, se trabaja Tú echa un vistazo Ten cuidado ¡Qué bonito! Escucha esto ¿Lo escuchaste? ¿Sería el viento? Sí, el viento Ah, me lo hubieras dicho Yo sé hacer sonido de viento, lo escucho siempre Escucha Suena bien, pero las abejas Necesitamos un paná No lo podemos hacer, es imposible Necesitamos uno de verdad Tengo una idea Hagámoslo con la boca Buena idea Yo sé hacer el abejorro Escucha Espera Te grabaré Ahora voy a hacer un abejo Y le voy a hacer un abejo Y ya está. 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 Y esta es tu investigación de las estaciones, Valery. Bravo. Pero explícanos un poco, Mirko, ¿qué significan para ti todos estos sonidos y ruidos? La naturaleza y su voz. Mirko, ¿dónde estás? Mirko, ¿dónde estás? Mirko. Y ya está aquí, Félix. Aquí adentro van estos. ¿Alguno de ustedes la quiere poner en su lugar? Yo, pero no alcanzo. Está bien, lo haré yo. ¿En serio? Ahora. Ahora les aconsejo. Debemos dar el máximo. ¿Están de acuerdo? Y también hay que comportarnos como personas serias. Y también hay que comportarnos como personas serias. Buen día. Buen día. Ellos son los francesos. Hola. Ay, ¿te acuerdas de... Sí. Bienvenidos sean ustedes. Quisiera informarles que los muchachos y yo este año decidimos hacer un recital diferente. A veces nosotros los grandes nos preguntamos qué es lo justo o lo erróneo, aunque no siempre es muy claro. Como sea, esta vez nosotros al menos quisimos probar, porque creemos que la fantasía y el derecho a la normalidad es algo a lo que ninguno debería jamás renunciar. Les pido solamente que antes de empezar se pongan las vendas que tienen en sus asientos. ¿Para qué sirven? Pónganselas. No tengan miedo. Bien, estamos por comenzar. Ven, ven. La historia que les contaremos hoy es una historia que sucedió hace mucho tiempo. Hace tiempo, en la comarca de Ohuaca, vivía una linda princesa con sus quince hermanos. Un día, su padre, el rey, murió. La madrastra, que estaba despeinada, los reunió a todos y les dijo, Yo no los quiero. No son mis hijos. Váyanse y no regresen jamás. Los muchachos tenían frío y hambre, pero sobre todo en el bosque, habían ruidos misteriosos y todo les daba miedo. No son mis hijos. Váyanse y no los quieren. Los hermanos lo tomaron como juego. Los niños no pueden volar. Decían. Pero el niño más pequeño comenzó a intentar todos los días, mientras los otros pensaban en cómo huir del castillo. Podemos bajar con las cortinas de las ventanas. Y después, si mientras huimos, el dragón nos ve, nos atacará. Pero, ¿cómo haremos para enfrentar al dragón si solo de verlo nos quedamos paralizados del miedo? El hermano menor tenía de nuevo una idea. Cerremos los ojos, así no lo veremos, dijo. Es verdad, porque este lugar nosotros lo conocemos muy bien, aunque no lo veamos. Y así el dragón, si no lo vemos, no podrá espantarnos con sus expresiones de terror. ¡Al ataque! Solo al más pequeño no le daba miedo. Tomó Elisa de la mano y abrió la ventana de la torre. ¡Hazlo, Elisa! ¡Saltemos! ¡Saltemos ahora! No puedo, tengo miedo. ¡Dame la mano! ¡Ven! Los dos saltaron al vacío y se transformaron en dos bellísimas palomas. ¡Vamos, saltemos nosotros también! Ya vimos que sí se puede, entonces no era imposible. ¡Sí, hagámoslo! ¡Sí podemos hacerlo! Y entonces saltaron uno a uno, convirtiéndose mágicamente en blancas palomas. ¡Bellísimas palomas blancas! ¡Y fue así que 15 valientes niños y su hermana volaron muy lejos y no se dejaron jamás por el resto de sus vidas! ¡Gracias! 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 Gracias.